No me voy a niñez... Ni el sitio así... ¿Que añado a Play? ¡Charta! ¡Elojotín! ¡Hasta aquí un beso vestos! ¡Me agarro con adiós, que te pare y aguanta la noche! ¡Este es mi marco! ¡Hago una bella de Dios! ¡Paso para los gafos de los ojos! ¡¡¡Para el pecho de la manera! ¡Vamos amigos! ¡¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Valeo Crazy! ¡Y lo revienta! ¡Vamos! ¡¡Vamos!!! A ÉLắng. ¡¡Wu收! ¡Vamos! Barbra Streisand 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 ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaaah! ¡Vamos! ¡Es que la vaina! ¡Jajaja! ¡Bueee! ¡Ja, ja, ja! Un saludo... ¡A la Peñita del Tomar!